Creo que es mejor dejarlo por la paz Porque así ya no se puede Las noches de pasión se apagaron Tu visión hacia mí ha cambiado Y es brutal así continuar Tu carácter me tiene cansado Lo único que ofrece son reclamos Nada más Qué hueva me das No vale la pena Seguirlo de cerca Si sé que contigo ya es caso perdida No vale la pena Si no eres la única persona Quien puedo entregar Y mi cariño Adiós me lo tiro De tus malas vibras Amargo fuerteando me doy por vencido Tu ego se encargó de matar este amor Aquí todo acabó Y decirte adiós Será tu castigo Y tu castigo será Quedarte en la zona X Las noches de pasión se apagaron Tu visión hacia mí ha cambiado Y es brutal así continuar Tu carácter me tiene cansado Lo único que ofrece son reclamos Nada más Qué hueva me das No vale la pena No vale la pena Seguirlo de cerca Si sé que contigo ya es caso perdida No vale la pena Si no eres la única persona Quien puedo entregar Y mi cariño Adiós me lo tiro De tus malas vibras Amargo fuerteando me doy por vencido Tu ego se encargó de matar este amor Aquí todo acabó Y decirte adiós Será tu castigo Amargo fuerteando me doya Amargo fuerteando me doy por vencido ¡Gracias por verle un minuto! Amargo fuerteando me doy capable